¿Cómo están todos? Bueno, yo espero que estén todos muy bien, no quiero extenderme mucho, solamente quiero mandarles un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, así como le estoy mandando también a mi familia, que hoy me toca estar en mi casa, en el campo, y tener mi gente cerca, pero bueno, por cumplir con lo pedido, los quiero abrazar, los quiero saludar, besar, pero bueno, no puedo hoy, sinceramente suena tan raro, pero es así. Entonces, pensando un poco uno hoy, se da cuenta de que yo creo que hoy tenemos todo el mundo, la posibilidad, todas las personas de hacer algo, de aportar con nuestro granito de arena para al final de todo esto sentirnos realizados, y no hablo de profesión, ni hablo de cosas que a veces tienen que pasar para uno sentirse realizado. Creo que hoy cualquier persona, cualquier ser humano, aportando su granito de arena, en todo lo que es la precaución, en todo lo que es enfrentar esto que se está viviendo, con mucha responsabilidad y demás, yo creo que nos dará para sentirnos realizados para el resto de nuestras vidas, porque haremos algo muy importante para todos, no para nosotros, o nuestra gente solamente, nuestra familia, sino que para todo, para los amigos, para la humanidad, para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestra gente. Así que, quiero pedirle a uno que viene de allá, de lejos, que ve lo que estaba pasando, lo que está pasando hoy, nada, la mejor y la mayor precaución posible, para que no nos llegue tanto de todo aquello que está pasando allá, para que podamos combatir, con esos ejemplos que estamos viendo, poder combatir a tiempo tantos casos de este virus. Así que nada, gente, traté de no extenderme tanto, pero tenía ganas de saludarlo y mandarles un mensajito a todos. Seamos conscientes de que después puede ser un poco tarde y que, bueno, que hoy podemos hacer algo por todo esto. Un beso muy grande, un abrazo apretado a la distancia a todos y espero pronto verlos, y bueno, por acá estaremos. Un beso, chao.